El objetivo de la Huellatón 2016 es recaudar fondos y destinarlos al fondo de becas Huellagran Colombiana, el cual semestre a semestre apadrina y apoya los sueños de más de mil estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. La Huellatón hace parte de las estrategias de recaudación institucional de Huellagran Colombiana que se suman a la fiesta de gala de Huellagran Colombiana y al torneo del golf que pronto vendrá. Actualmente en la Huellatón 2016 contamos con ocho stands en los cuales participan estudiantes, graduados y colaboradores. Este negocio es de mi hermana como un negocio familiar en el cual nosotros le estamos sacando esta línea de productos, como la pueden ver, son relojes hechos con discos de vinilo cortados, diseños personalizados, actualmente tenemos más o menos unos 30 diseños. Es un espacio que nos abre las puertas para que nos conozcan más personas, nos ayuda muchísimo a impulsar nuestra empresa, dándonos a conocer y pues mostrando qué hacemos y de dónde venimos. ¡Gracias!